hola te voy a enseñar a hacer un postre sin horno en una bolsita vamos a poner un paquete y medio de galletas marías y las vamos a quebrar en pedazos pequeñitos en la licuadora agregamos una lata de leche condensada una de leche evaporada encendemos y poco a poco agregamos 100 mililitros de jugo de limón vas a ver cómo la mezcla se comienza a espesar y a ser muy cremosita subimos la velocidad y seguimos licuando por dos o tres minutos más en el recipiente de selección vamos a poner una capa de fondo de la crema de limón y acá tengo galletas que he partido por la mitad y voy a estarlas colocando en todo el alrededor voy a colocar en el centro galletas trituradas voy a agregar más crema de limón y así voy a ir formando capas hasta llegar a la superficie no te olvides de ir presionando las galletas para que éstas queden mejor mezcladas con la crema de limón para decorar vamos a agregar otra media galleta y vamos a ponerle la ralladura de limón refrigeramos y ahora sí está listo